Gracias, así es. Buena tarde. La propuesta del Presidente de la República, Luis Abinader, de entregar 10 mil pesos mensuales a las mujeres maltratadas, producto de la violencia intrafamiliar, es bien valorada por la mayoría de las mujeres del municipio de Moja. El Presidente de la República también anunció que las damas que estén en condiciones vulnerables serán incorporadas a los programas de asistencia social. Hay muchas madres que están pasando por ese caso. Hay muchos hogares que están destruidos por la familia, por no saber llevar su hogar. Son propuestas que están muy bien. ¿Tu nombre? Patria. Y para nosotras que somos unas mujeres que son solteras como yo, nos beneficia muchísimo que él le dé los 10 mil pesos a la mujer dominicana. Yo considero que está bien porque hay algunas mujeres que son madres solteras, entonces a veces se les complica su situación económica o de trabajo por los niños y eso. Para los expertos en materia judicial, la propuesta podría ser compleja para el Ministerio Público. Es una medida económica para ayudar a las mujeres, entonces me he de imaginar que conjuntamente con la aplicación de la medida tiene que venir un plan de acción para realmente identificar a las personas que realmente lo necesitan. Es un arma de doble estilo, puesto que muchas mujeres de las que se ven aquí, vienen aquí incluso por abusos de poder. O sea, hay personas que no han sido víctimas de violencia, pero como la ley, a raíz de todos los feminicidios que han habido, trata de proteger exageradamente a las mujeres. La propuesta para los expertos en materia legal del municipio de Moca está enfocada de manera directa en que esta propuesta puede ser un arma de doble estilo. Desde Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.